que se merecen lo mejor de nuestra programación, sobre todo ese día de nuestro primer aniversario. Vienen... Un momentico, señor, pero de Menchance, el gordito de allí. Dice que quiere mandarle un saludo, yo no sé a quién, pero dice que le quiere mandar un saludo a él. El pobre de Menchance. Quiero mandarle un saludo a la mamá de Elías allá en Bayaguana, que me tiene loco ahí. Se ganó algo especial. A tu pregunta, estamos en conversaciones para ver si en nuestro calendario de actividades en lo que resta del año, para la fecha en que se celebra el primer aniversario de Teleantilla, nosotros podamos venir. Dentro de poco tiempo sabrán los resultados de las conversaciones. De acuerdo, sí, porque por aquí vamos a decirlo. Sanjay. Sanjay. Ella tiene una pregunta, pero no se atreve a hacerla, me dijo Ramalí. Yo quisiera preguntarle a ellos, sobre todo que los uniformes son tan ajustados. Yo se lo hago, porque ustedes se ponen los uniformes tan ajustados. Y no chuki, chuki, chuki. Ven acá, chuki. ¿Es chuki o chuki? Chuki, chuki, chuki. Chuki, chuki, chuki. Ok. Ustedes se ponen los uniformes bastante ceñidos al cuerpo. Yo diría que más que las mujeres, porque nosotros no nos atrevemos a ponernos unos pantalones así tan apretados, porque nos traen problemas. ¿Qué problemas les ha ocasionado a ustedes ponerse esos pantalones tan apretados? ¿Ninguno? Al contrario, ayudaba a resolver los problemas. Ah, porque ustedes venden su imagen a través de así... Sí, a propósito, es cierto que... Esa es la moda, es la moda. Es la moda. Que ya no se vende cheesecake, lo que se vende ahora es beefcake. ¿Qué? ¿Qué? Que lo que se vende es beefcake, ya no es cheesecake lo que se vende. ¿Cómo es la jugada? Que lo que no se anuncia no se vende. Es cierto que una vez salieron en Puerto Rico, creo que fue... ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que ella en fiesta por Teleantillas. ¡Aplausos! 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 ¿Qué? 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 Dicen que en tu casa, tú no mandas. Si te tienen metido dentro del bajul del carro, que tú no puedes hacer nada. ¿A quién? ¿A mí? ¿A quién le hizo? Averígua eso. A mí no. Averígua eso. Mira, Mara Cristina, tú y yo tenemos que hablar. Seriamente. Porque yo no sé qué es lo que tú has llegado a pensar, pero tú bien sabes que aquí en la casa el papito soy yo. El papi que manda aquí en la casa es este que está aquí. ¡Ah! ¿Y qué es lo que tú te has llegado a pensar, negra? No. Tú sabes que yo estoy por ahí, fajao. ¿Eh? Fajao, guayando la yuca. ¿Pa' qué? Pa' ti. Pa' ti, vieja. ¿A quién es que tú vas a gober? ¿Eh? A mí, no. Tú. Que no se enteren los vecinos, porque a mí no me gusta que en los pleitos de nosotros aquí, que nadie se entere. Nada más que esté entre tú y yo, oíte, entre tú y yo. Tú, tú sabes que aquí en la casa el que manda soy yo. El que tiene los pantalones soy yo. El que tiene también soy yo. Yo no sé qué es lo que tú te has llegado a pensar, ¿eh? Tanto que yo me estoy fajado en la calle, ¿eh? Cogiendo muchos aviones, carretera vieja, déjame quieto, déjame vivir. ¡Oh! ¡Mira! Ahora, últimamente, cuando tú y yo estamos, de que en pelea, que estamos metidos en pleito, tú no me haces caso. Y, vamos para la escala, llega un momento en que yo te necesito. Y tú a mí también. ¿Eh? Y entonces yo vengo, de que para contentarte, de que porque estamos enojados, que nos tiramos los platos, que la cuchara, que los vasos, vieja. Llega un momento en que yo para contentarte. Entonces yo llego y te digo. María Cristina. Oye. Y tú no me haces caso. Y yo, para que tú me hagas caso, yo te hago una coquillita por aquí. ¿Y tú sabes lo que tú me haces, eh? Y eso no se hace, vieja. Eso no se hace porque tú sabes que yo soy el que soy. Tú sabes que últimamente, cuando tú me dices que yo haga algo, tú sabes que yo aquí en casa yo no hago nada. Yo soy el jefe de la casa, jefe de la familia, que estoy pajado en la calle. Que, por cierto, está muy dura. Tú sabes bien, María Cristina, que yo aquí en casa yo no cocino. Aquí en casa yo no plancho. Aquí en casa yo no balo, lavo. Aquí en casa yo no barro. Pero yo soy el que... Y no te equivoques, porque tú sabes que yo soy el que soy María Cristina. A mí se me respeta. Porque yo soy el que tiene los pantalones, oíte. Y a mí no. Eso es lo que tú te crees. Pero tú eres loca, eh. Ay, 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 no, 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 no. No, no, no. Me quiere gobernar. María Cristina. La Biblia La Biblia